Los tópicos cambian y esta es la mejor forma de demostrarlo. Desde hace años, el rocío se ha considerado solo una fiesta en la que cantar, beber y bailar sin un verdadero fondo religioso y cristiano. Hoy les demostramos que la devoción y la fe están en la romería y en cada poro de la piel de estos rocieros que hoy se disponen a cambiar los tópicos por vivencias. Una vivencia que vale la pena escuchar. Así que les ofrecemos esta posibilidad. Que vengan, que vengan no ya con el rocío de la Macarena, sino que vengan con cualquier hermandad. Que verá que eso es un tópico, que tienes tu momento para tomarte tu cerveza, para bailar, para cantar. Pero tienes momentos en los que vas hablando sin pecado y vas solo y vas hablando con la Virgen. Vas reflexionando de tu vida. Después las misas, los rosarios, el ángelus, todo lleno de hermanos. Es fervor, veneración, una estación de penitencia que dura nueve días, pero una hermandad que permanece y trabaja durante todo un año. Hoy queremos presentarles la verdadera cara del rocío. Lo que hay fuera, lo que se ve, pero sobre todo lo que se siente. Lo que hay dentro de esas miles de personas que hacen su camino. Disfrutar de la mano de las risas incansables y los amigos que te acompañan, pero también de la mano de rezos, de confesiones, de momentos de intimidad junto a ella, de noche y silencio, de camino y de promesa. El rocío no son 15 días o una semana comiendo, bebiendo, que es lo que se hace habitualmente todos los días, se come y se bebe. No, sino que venga y que venga a los cultos que todas las semanas tiene la hermandad, a las misas de fin de mes, que venga y vea la labor social que hace una hermandad del rocío, que no lo hace en el rocío, que lo hace todo el año, las colonias de verano para niños necesitados, los alimentos que reparte la disfrutación de obras asistenciales, la ayuda a otros hermanos necesitados, que no crea que el rocío es solamente canta y baile, sino que el rocío dura todo un año, que se prepara durante todo un año y las cosas que hace la hermandad son bastante importantes, aunque su cúlmen sea la romería del rocío, pero durante todo el año se trabaja mucho por la feligresía, por la parroquia, por el barrio, etc. Es una estación de penitencia de nueve días, esto no son diez horas ni doce horas como hacen las hermandades de penitencia, esto son nueve días con 500, 1000, 2000 personas. No solo es el camino, es la convivencia y la estancia en la aldea, paseando por sus calles, conociendo otras hermandades, otros peregrinos y sus diferentes formas de vivir el rocío. Siempre esperando el momento del salto hacia el cielo, de llevarla por cada rincón, una madruga de lunes que se acerca. Las amistades que se hacen durante el camino es muy diferente a otras amistades, porque en el camino tú compartes muchas cosas, compartes la comida, compartes la cama, compartes la bebida, haces una vida muy unida no con una persona, sino con muchas a la vez. El camino es quizás una de las formas de conocer a las personas mejor, por esa convivencia tan intensa durante esos días que hacemos. Para estos rocieros, cada segundo de la romería es especial, es especial hasta la vuelta. Es casi imposible quedarse con un solo momento de todos los que viven. Por eso intentamos contarle algunos, para que por un instante se pongan en la piel de estos rocieros. Me acuerdo un año, hace ya bastante tiempo, por la raya real, cuando todavía no estaba alambrada, que se podía andar por todos lados. Y yo no sé qué pasó, era un día que no había ni una nube, y en el fondo de la raya, por encima del palacio, aparece una nube en forma de cruz. Y nos quedamos todos sorprendidos, toda la hermandad. Es una anécdota que es muy bonita. Las promesas no se toman a la ligera, se hacen de muchas formas, pero el camino a pie y el silencio es la mejor forma para hacerla. Es el momento en el que estar contigo mismo y reflexionar. Es la mejor parte del camino, cuando las palabras se hacen mudas para solo escuchar a tu corazón hablar con la Virgen. La promesa hace cualquier persona, yo sé del caso de un amigo mío, que habla más todavía que yo, y hizo dos días de promesa de estar callado, le costó la propia vida. La gente en la hermandad lo sabía, entonces estuvo en todo momento pendiente de, y ya cuando llegó ese segundo día por la noche, ya pudo hablar, pues la verdad que se hincho de llorar. Pues claro, ves a todo el mundo que está también pendiente de ti. O sea, no es que tú quieras pasar desapercibido, es que además, si está metido en la hermandad, más se nota todavía. Por eso hay una figura que siempre acompaña a cada peregrino, el sacerdote, el hombre que te acompaña y te orienta, que te ayuda y te consuela, el que todos necesitan en algún momento del camino. Estos rocieros de la Macarena lo tienen claro, la figura del sacerdote es vital durante la romería. Es fundamental, no es importante, es fundamental, porque todos tenemos nuestros pros y nuestros contras, y entonces una persona que nos vaya conociendo y nos vaya dirigiendo un poco por el camino que debemos de ir, es fundamental, y más en un camino que la mayoría del tiempo, sobre todo los que van andando, es un tiempo de pensar, de meditar, de estar solo contigo, y por eso necesitas siempre una persona que te vaya orientando. En algunas ocasiones es un sentimiento agredulce, pero sigues adelante, a veces no solo por ti. Cuando llega La Raya, y todos los años lo mismo, me dice tú, ¿qué hago yo aquí? Si con lo que me cuesta esto, voy a estar de viaje. Pero llega La Jolie, ves lejos ya la cruz que remata la linterna, la ermita, y se llena el corazón de esperanza. Por esto vengo y por gente que no puede venir, gente que dice, pues llévate mi medalla, llévate esto, llévate lo otro, y lo hace también por ellos. Hoy queremos mostrarles la parte fundamental de una romería que viaja por el mundo. Queremos desmentir ese falso tópico. Viva en el camino, viva en la estancia, la vuelta, y sobre todo viva en el momento de ver la cara de la devoción más sincera, ponerse delante de la Virgen del Rocío después de las dificultades y un camino de promesas que se convierte en devoción al llegar a la ermita.